La parte que yo quería hablar con vos y con las personas, lo del público pues, con las personas que están ayudándonos también. Este, lo que pasa que viera que nosotros del dinero que Nora nos fue a dejar, los 500 quetzales, este, mi mamá agarró unos centavos de ahí para comprar las indexiones. Sí, lo que pasa que como yo ese día estaba bien mala va, y me agarró como a mí cuando me ataca el dolor, me ataca y ya no se cuesta que se me calme. Entonces solamente con medicina va, y no teníamos de dónde echar mano ese día, entonces no nos quedó de otra. A usted el dinero que había ido a dejar Nora, que ella dijo que era suscriptora o suscriptor, no me acuerdo ni quién lo había dado, que directamente ese dinero era para hacer los exámenes que me habían dejado ahí en el San José. Entonces, como no teníamos, entonces le agarramos, pero agarré casi como 200 y resto, porque compré una Cersal que vale 96 quetzales, y una Cersal que vale 115 quetzales. Y entonces, y ahí, o sea, agarré como 50 quetzales para comprar unos vasos que no habían de las grandes chales, ¿verdad que ustedes se dio cuenta también? Sí, ese día que vieron a comprar. Entonces, ya ahorita de que venimos a hacer los exámenes, no alcanzó el dinero. Pero como Marcos tenía mil quetzales que la suscriptora o suscriptor le mandó también, que él lo tiene anotado ahí, que es directamente para la operación. Entonces, entonces, le dije a él que me emprestara el restito que faltaba, que eran, que son 160 para pagar aquí. Pero yo a él, el viernes que le paguen a mi pacto, yo se lo voy a devolver a esos 160 quetzales. Lo que agarró usted. Lo que yo agarré, porque eso que él tiene, sí, como yo le dije a él que me lo prestara, porque igual yo no puedo tocar ese dinero, porque a él se lo dieron directamente para la operación. Para él, especialmente. Pero como ahorita yo no me alcanzaba a eso, entonces igual, y tengo que darle a Marcos lo que me sobró del examen aquí, se lo voy a devolver a él también, para que él me lo vaya guardando. ¿Va usted? Porque uno tiene el dinero, uno en la mano, uno lo va a gastar. Yo con montes, yo pastillas, pero ya no, ya ahorita la fertil en pastillas, ya no me asusté. ¿Ya no le hace efecto? Tiene que ser inyectado. Tiene que ser pura ley de pregunta. Porque incluso ayer que me traían, yo no aguantaba el dolor, pero ya me había inyectado antes. Ya hoy como que se me calmó un poco, ahorita ando así medio, pero lo que a mí me queda, y a las noches es que a ella le ataca. Bueno, anda caminando, a las noches le ataca. Tiene que estar inyectando siempre, sí, en las noches es donde más. Y gracias a Dios esa inyección me cae algo bien, ¿va usted? Porque no les puedo decir que me lo pita de una vez, pero más sin embargo, lo bueno que está cargando, ¿por qué arroz de dinero, va? Sí, porque para que no hagan mal desentendidos. Sí, porque igual hay personas que también, y así como nosotros, podemos pensar que tal vez lo gastaron en otra cosa, o lo malgastaron. Sí, y no. Aunque nosotros no lo estemos dando, pero así se piensa por la enfermedad, porque ella tiene que ver el bien para ella, no es para ella. Sí, eso es cierto, porque igual también, como les digo yo, ¿verdad? Ayer veníamos con Mel y todo, o sea, Marcos también tenía un dinero, pero como Marcos ese dinero lo tiene para la operación, lo tenía en su casa guardada, entonces venimos con Mel y ella, con la mamá. Pero no hubo nada de que pudiéramos hacer nada, no nos fuimos de regreso. Sí, pero ella no nos dijo nada a nosotros, que ayer no traía dinero. Sí, yo no le dije a vos, porque no pensaba yo de que nos iba a alcanzar lo que traíamos. Pero yo le dije a ella, mire, cualquier cosa usted me puede decir, yo pongo pausa y nos explica las cosas, porque imagínese, ayer no hubiera hecho algo y si no le alcanza el dinero, o sea, teníamos que regresar a Balín a traer el resto de dinero, de que los Marcos se le daban. Ajá. Entonces, si usted, pero gracias a Dios, fue que no se pudo. Mejor decir, mire muchachos, yo agarre tal el dinero. A ver, este de ayer, pero si ayer definitivamente no se podían hacer. No puede, es por si alcanza. Era por si alcanza, si iba a hacer y si no hubiera alcanzado su dinero usted, y aquel lo tenía el dinero, pues aquel lo tenía guardado. Sí, así dijo ayer. Él dijo que él no lo puede andar cargando. Él dijo que él no lo puede andar cargando. No, yo me lo hago, digo él, me lo hago. Sí, porque uno cuando cae el dinero y no es de uno, aunque no sea uno de uno, ayer se le hace uno o algo, uno siente que cargara. Dice, bueno, voy a responder para eso. Voy a agarrar unos sin que sale el sábado y lo pongo allá. Pero usted sabe que tal vez esa persona se pone grave un tal día, y si no tiene el dinero, ya se volvió. El problema es así como los que se han cargado, cuesta. Yo como Marcos ha dicho, va a Meli, llámeme en la noche, pero igual a Meli, ¿para qué lo vas a llamar pobre Patojo? ¿Qué responsabilidad tiene él? Sí, porque él, ahí tengo todos los mensajes también. Entonces él dice, va, y ya veo que él le ha dicho ya lo que sea a la noche. No es rato, es cierto. ¿Cuál qué rato? Me dice él, llámenme. Y yo le digo a ella, no. Sí, porque nosotros a veces estamos despiertos y a veces no andamos tomando. Como usted había dicho. Nosotros nos acompañamos donde lo sacan. Sí. Porque no me hace emergencia. Meli había comentado de que ese dinero pues sus hermanos los iban a... Ahí tengo las cajitas de las inyecciones. Sí, ese dinero ellos lo van a poner ahorita. Ellos lo van a poner. Ahí hay varios videos donde de noche hemos ido a grabar en el canal. Sí. Nosotros vamos. No sé si nosotros estamos disponibles a esa hora, vamos. Sí. ¿De qué se cansan ustedes? A veces nos desvelamos vos. Tal vez no es pesado el trabajo. Ajá. Al menos yo cuando salgo y si voy así, póngale que cuando estoy buena va, yo en moto. Cuando yo regreso a mi casa yo a tirarme porque a mí me afecta el dolor de cabeza. El dolor de cabeza o el sol. Ahora ustedes que pasan y... Y hay veces que esa migraña lleva ella para la casa. Hay veces que está con migraña va. Ajá. Entonces yo le voy todo igual a Meli y me dice, ay mamá yo vengo sin ganas de nada. Y ya cuando yo empecé mala, bueno mamita discúlpame pero te toca hacer cena. Yo no puedo. Yo no aguanto. Yo a veces tiraba y me llegaba a encontrar a Meli. Yo en el día a lo poquito que puedo. Porque incluso hoy ella no pudo madrugar. La que echó bastimentos solo para mis dos hermanos porque no fue mi papá ni mi hermanito a trabajar. Como él está malo también señorita. Solita fue la que eché bastimentos pero me cuesta porque tengo que ver qué hago. Tengo que cocinar y si tengo que buscar la ropa, tengo que lavar almorceras, tengo que ver un... Como ahorita que hacemos esto. Ahí hay tres. No, Morelia no quiere nada. No hombre, no. Pero que gusten mujeres. No, pero algo de ellos, mis hijos. Sí, Morelia. Con una de tus cuñadas que tengas más, ella te echa la mano. Tal vez tu mujer es buena y no es buena. Tal vez son patosas como hemos visto en los videos. Dicen que la hagan y después no lavan. No, la Morelia no te la está tirando. Yo como digo a mis hijos para ustedes. Yo como digo a mis hijos, el día le digo yo de que cachen mujer, le digo yo pues igual ustedes son libres. Ustedes son libres. Como el otro más pequeño, el que sigue al grande, él está yendo a ayudar al grande. De ayudante prácticamente. De ayudante con él, está yendo a ayudarlo porque él todavía no ha cumplido 18 años. Ahora el otro chiquito está yendo a ayudar al papá porque el papá está malo. Sí, por esa razón es que mi papá está malo y por eso está yendo a mi hermano el más pequeño, el que es la Morelia. Ahorita que fuimos allá a tu casa, ahí estaba tu papá y estaba escuchando que dice que estaba... Que fuiste porque nosotros no entramos. Sí, estaba malo. Sí, estaba malo. Sí, estaba malo. Yo estaba escuchando que estaba malo, que hoy no fui a trabajar porque se purgando algo así. Sí, está malo. Te estamos purgando. Pero vos te hablas, pero tus hermanos te están apoyando en algo o solo vos? Solo vos te estás dando. Más que todo. Pues de que las vueltas ella las está dando. Ajá. Ya ellos me están apoyándose con algo que yo no tengo dinero para pagar o algo así. Ellos son los que... Sí, porque cuando ellos están trabajando no van a dar una cantidad que sigan unos cuantos dineros. Sí, porque igual hay gastos en la casa. Pero lo bueno es que si los están apoyando está bueno porque yo solita, yo no tengo hermanos. Los abuelos que no tienen mujer todavía, si tuvieras mujer, hubieras quedado sola vos. Porque ya con mujer ya no es igual, porque ellos tienen la responsabilidad con sus hijos. Claro, con una cuñada que tenga y si es arrecha, le echa a la madre. Y si es arrecha, le echa a la madre. Y si es arrecha, le echa a la madre. Si son así... Hasta ella podría ir a trabajar y que la cuñada se quiera más. Pero si son así, no va a tener buena cuinchada. Incluso como dice la Meli, ¿verdad? Ustedes dicen... A la madre. Ella se la va a dar o porque... ¿Yo por qué ando trabajando vos? Por eso. Yo como le digo a la Meli, me dice, mamá, yo me voy a ir a trabajar aunque sea para las 4 que me dejen venir. Pero le digo, mija, acuérdate que en un trabajo no vas a ir a mandar, sino que más bien te vas a mandar. Ajá, sí es cierto. Ay, entonces... Sí, porque igual algo me ayudó yo ahí también. Algo me ayudó ahí en la casa o sea, no sé. Tal vez sirve para algo. Como con la venta de granizadas, hay días que se venden y días que no. Cuando yo estaba buena, pues me llevan costuras para poner cipers de pantalones, o hacer vestidos, o hacer faldas. No, ese día llegamos cuando tenía un gran baño de ropa limpia. Por eso, remojada también, ustedes todos con la Eva la atendieron. La soldiaban la ropa. Incluso bañón de ropa. Y eso es malo también, te la ves tanto porque luego te va a quedar... Sí, ¿qué quiere? Me quedas, solita soy yo y solita estoy en la casa. No tengo quien mayor. No me voy a recuperar. Mamá me dijo porque van a venir ellos y nos vamos a ir temprano, supuestamente temprano. Sí, así habíamos quedado con el barco. Y se puso a la hora de como a las 8, terminó y se bañó. Mamita, bañase y me dijo que así nos vamos. Ya estamos listas, le dije yo. Ay, estaba acostada. Sálgase para la maca, sálgase para la maca. Es que ella solo adentro. Y entonces nos salimos. Y entre uno, mire otra cosa también, entre uno más acuchucha la enfermedad, más... ¿Sabe cuál es el problema? Mi mamá andaba así mejor. ¿Sabe cuál es el problema? Que yo aguantara caminar, Morelia, como dijo a ella. Yo no aguanto caminar. Pero debería salir. Imagínense que si me siento... Hay veces que la pila de la pómula se sienta en un palo donde están los animalitos. Ah, en una silla. Se sienta y ahí yo lo hago. Ya se sienta. Ya se sienta y ahí yo lo hago. Ya se sienta. Ya se sienta. Y hay veces que yo no quisiera... Ay, sí, hay veces cuando me agarra el dolor yo no quisiera ni que me hablen ni que me miren. Ah, eso es un tremendo dolor. Ajá, ajá. Eso no lo siente. Y así me dice a veces. Amigos, eso es mentira. Sálgase mamá, me dice. Vamos para afuera, vamos a tomar. Y nos vamos para allá. Que si ayer vamos a tomar un poquito de ator. Ya salió su ator. Sí, porque ayer hice ator. Que el dinero llegaron para todos. Me doró mi francés. ¿Cómo hacerlo con su ator? ¿Qué comienza a estar cuando llegaron ellos? Vamos. Más que todo el dinero de los exámenes agarraron una parte. Sí, como 250. Es mejor estar sincera. Sí, porque igual yo no voy a venir y les voy a mentir. ¿Verdad ustedes? Porque igual entonces ese dinero yo el viernes, este viernes que viene, yo se lo voy a devolver a Marcos. Porque mis hermanos no van a morar. Para que vaya acumulándose algo ahí va usted. Pero los 500 que le entregó la nora era para que ustedes hagan los exámenes. Sí, sí. Entonces ese dinero usted lo tiene que tener. O sea, los 1.000 si el Marcos lo va a tener porque es para eso. Sí, porque solo de los 1.000 quechales que Marcos tiene, fueron 160 lo que yo le empreste a él por cuenta. Han prestado porque yo se los voy a devolver a él. Para que lo ponga en caja. Sí, para que hay que en esos 1.000 quechales. Las personas que quieren aquí apoyar a doña Mariela. Mariela. Marcos lleva el conteo de que quiere ajustar para hacer la operación que le cobran 8.000 quechales. Entonces a Marcos ya le enviaron 1.000 quechales que él ya lo tiene en caja. Él lo va a ir apuntando. Y si más personas quieren apoyarla a ella para lograr ajustar lo que es para su operación. Pues gracias a Dios verdad. Porque a ella le dijeron que tiene que hacer una operación y no se lo ha hecho. Porque no tiene la cantidad de dinero para hacer la operación. Antes de que ella está ahí va a inyectarse ese central va para que le calme el dolor. Para que le va calmando el dolor. Sí, pero igual ya nos dijeron ya que mucho así es malo. Es malo también. Y ya si ustedes ajustan algo con sus patos también deberían dárselo a aquel que lo haya apuntado. Sí, pues eso me estaba diciendo. Eso me estaba diciendo mi hermano. Él dijo que iba a meter su baja. Ahorita en estos días le dijeron. Gracias a alguien que todavía no porque no hay nadie. ¿Cuál está puye? Puye va usted porque como dice él. Aunque a los 20 días me lo dan mamá. Pero a ver, si hacemos un préstamo en el banco. Porque ya mi esposo. Y si sale de un solo lo van a meter como cartanera. No, no. A cartanera por abandono le van a armar. Por abandono. ¿Cuánto le dan? ¿2500? ¿2500 le dan? ¿Qué voy a hacer con él? Y él apenas tiene un año y seis meses. Y si ellos mismos lo sacan de trabajar, dan más todavía. Pero así como es la finca. Solamente que seas un cuatazo con un caporal para que te hagan así. No le quieren dar la baja. Porque si te da la baja así le dan bueno a uno. Porque es un trabajador fijo él ahí. Y tal vez es un trabajador que rinde pues. Un trabajador que es chispu. No lo van a sacar. No te salen a las tres de la mañana vos para entrar. ¿Quién va a un trabajo? Solo yo aguanto ese trabajo. Ayer vinieron casi las once de la noche. Ayer casi las once vinieron. Y hoy fueron a tres a trabajar. Y él es un poquito el pago que le dan. Ellos nunca se quedan en la casa. Ellos no faltan. Ellos no faltan. Y el otro pequeño dice. Tene paciencia. Tene paciencia. Dice él ya voy a entrar yo también. Y el otro pequeño ya ahorita en diciembre cumple 18. Ay amén. Que ayuda para arriba ya. Gracias a Dios. Mamá dice. Y como ellos se dan cuenta pues de que cuando yo anduve volteando para Montellano. Yo no tenía comunicación con ustedes en ese tiempo todavía. Entonces mi esposo sacó una tarjeta de cinco mil quetzales. Entonces mi esposo hay una quincena que me da dinero de gasto. Y hay una quincena que no me da. Entonces solo un varón. El de los patogos. Solo uno de ellos que me da gasto. Para comer toda la quincena. Entonces como él está pagando esos cinco mil quetzales. Entonces quiera que no. Una quincena da gasto. Y una quincena no. Y los patogos. O sea él definitivamente son los únicos que dan gasto a usted. Y como me dice él no mis hijos. Si no es porque yo no quiera dar gasto. Sino que estoy pagando esa tarjeta. Y como esa tarjeta es en banco. Entonces dice Melza. A pura ley no. Mamita me dice. Si sacan un préstamo. Ahí Dios. Solo mire y de ese cuenta. Como estamos con su papá. Que estamos pagando. Y ahora le voy a sacar un préstamo. Y el préstamo es más peor. Y más peor. Cobran interés. Imagínese. Va a fallar un pago. Un día. Solo con un día de trazo. Son setenta y ocho. Que sale. O sea. Saca cinco mil y paga hasta quince mil. Porque yo una vez saco un préstamo de cinco mil. Pague dieciocho mil. Que sale. Imagínate. Cinco mil. Y pague dieciocho mil. En el marco. Para el marco. Pague dieciocho mil. Pague dieciocho mil. Pague dieciocho mil. Y ese es el problema que nosotros tenemos. En el banco es demasiado lo que se paga. Sí. En el banco es demasiado lo que se paga. Entonces por eso como decía yo. Yo voy a ustedes de que. De que por esa razón. Ellos no pueden ayudarme ahorita. Pero lo más importante es que se aclaró todo eso. Doña Mariela. No pues ahí sí. Y ojalá que primeramente yo también las personas. Pueden apoyar acá. Doña Mariela. Y se puede ir a operarse. Porque también así como está. Está sirviendo mucho también. Inyectando todo eso. Las inyecciones son caras. Sí. Y aparte que son caras. Imagínense que a veces dos o tres días yo estoy inigurada. Porque el dolor no está. Y ese suero. Hay un suero que compramos. El dolor siempre lo mantén. El dolor siempre. Cuando fui a hacer el ultrasonido. Este ve. El ultrasonido del abdomen completo. Compramos un suero. Pero dice ella que ella siente que el suero. Le digo yo a ella. El primer suero. Que la otra vez fue. Que me mandaron centavos también. Le dije. Mi hija anda a comprame un suero. Le dije. Ella es la suscriptora Iris. No. Y la seño Chivis. Este. Ávila. Le mandaron a ella. Entonces ella tenía suscriptores. Mi hija comprame un suero. Yo sentí que el dolor. Así como lo tengo ahorita. Ahí se me fue juntando. Y ahí tomé otro. Y luego. Yo siento como que sus sueros. Me caeron bien. Le dije yo. Porque como que me juntaron el dolor. Y a la vez. Me quedó el dolorcito. Así va usted. Ya no era nada. Ya no era nada. Y lo bueno es que. Me agarra todo esto de aquí. Miren. Le está saliendo. Para acá. Lo que yo le doy. Gracias a Dios. Es que ella no le ha atacado. El dolor de la cintura. Y el dolor de aquí. Ahorita se me hizo una chivola. Esto de aquí. ¿Por qué? Esa chivola. Por esa razón es que. Digo yo. Entre mí va que. Gracias a Dios. Que no ande caminando mucho. Si se va a sentar. Aquí. Se siente ahí. En una silla. Porque. Eso es peligroso. Se le puede reventar. Se muere. Y ahí. Si se revienta. Y se le rían las tripas. Se puede. Y se puede morir. Ahí sí. Ya. Doña Mariela. Ya. 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 Pasó. Pues. De la emergencia. Ya. Si las personas. Que quieran apoyarla a ella. Pues ahí están los números de teléfono. Para que se comuniquen. Si quieren aportar aquí. Su granito de arena. Para. Ajustar para su operación. Pues lo puede hacer. Y se le va a agradecer muchísimo. Verdad. Es cierto. Su recompensa para usted. Porque la mera realidad. Que uno no puede devolverle nada. Y Dios no se queda con nada. Es cierto. Ajá. Pero sí. Como le digo yo a ella. Las chibolas pequeñas. Se me hacen así encima. Ajá. Se le juega. Solo para acá. Entonces ya no me puedo acostar para este lado. Sino que solo para este lado. Solo para este lado. Y si me siento. Ajá. Y si me siento como que. Así. Porque no puedo sentarme así. Que se diga de una vez. Sí. Y bendito sea Dios. Como dice mi Lady. Que no me ha agarrado la columna. Eso no. Porque me agarra la columna. Ahí si ya no puedo caminar. Y me agarra la columna. Y me agarra esto de aquí. Ya no. Ya no. Por acá amigos. Nos vemos hasta la próxima. Porque cuando he estado buena. Ay. Te he gateado con ese dolor.